A continuación, Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Los menores deben estar acompañados de sus padres o por un adulto responsable. Titulares en Cosmovisión Noticias. En primer debate, Consejo aprueba modernización de la Alcaldía de Medellín. Alcaldía inició creación de estrategias para garantizarle los derechos humanos a las mujeres en la capital antioqueña. Diputada de Antioquia pide intervención urgente en la cárcel bellavista para evitar tragedia similar a la de Honduras. Con crecimiento en resultados, Cooperativa Confiar cerró el año 2011. Aprendices del SENA en Medellín denunciaron que están sin garantías para su formación. Colombia debe superar atraso tecnológico para comenzar tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Según expertos, hoy existen mayores facilidades para adoptar nuevas tecnologías. La ANDI confía en inicio del TLC con Estados Unidos antes del segundo semestre de 2012. Industriales colombianos reiteran apoyo al proyecto Autopistas de la Montaña. Autoridades preparan retorno de desplazados por combates en el Cauca. Guerrilleros de las FARC incineraron un bus y asesinaron a su conductor. Gobierno Nacional rechazó propuesta de tregua bilateral del ELN. Tras acuerdo con los controladores, avanza normalización. Buenas noches, saludamos a los televidentes en todo el país y a quienes nos siguen en www.cosmovision.tv. Comenzamos. Las comisiones primera y tercera del Consejo de Medellín aprobaron el proyecto de acuerdo en el que se le conceden facultades al alcalde Aníbal Gaviria Correa para modernizar la administración municipal. Sin embargo, los concejales piden que no exista una masacre laboral de funcionarios. A esta hora hacemos contacto con Oscar Mario Correa. Oscar Mario, buenas noches. ¿Y cuáles son las principales conclusiones de este debate? Sandra, muy buenas noches. Pues le cuento que en este debate en el Consejo de la Ciudad de Medellín, el secretario general de la ciudad, Carlos Mario Gómez, anunció que dentro de esta modernización que se pretende hacer en la alcaldía, se evitará al máximo despidos masivos. Sin embargo, el secretario fue enfático en decirle a los concejales que se necesita esta reestructuración administrativa para tener una alcaldía mucho más eficiente. Yo creo que las condiciones son muy diferentes. Hace 10 años fue la ley 617 la que obligó. Hoy en día lo que queremos es hacer un municipio moderno, eficiente, que entregue un valor agregado a la ciudadanía que no es la razón de ser. Por su parte, el concejal de la ciudad de Medellín, Luis Bernardo Vélez, anunció que apoyarán este proyecto de acuerdo de modernización si se respeta especialmente esa columna vertebral de la administración con los funcionarios de carrera administrativa. Necesitamos la modernización. Lo que estoy sugiriendo, y creo que hay una buena acogida por parte de los concejales, es que en ese proyecto de acuerdo para segundo debate se incluya un parágrafo que le dé primero estabilidad laboral a los empleados de carrera de la administración municipal. En segundo lugar, que busque también que cualquier persona que por efectos de la modernización de la nueva estructura tenga que suspenderse su cargo, se reubique en esa otra nueva estructura y no pierda su cargo. El próximo debate acá en el Consejo de la Ciudad de Medellín sobre la modernización de la alcaldía de la ciudad será el próximo 28 de febrero. Sandra, continúe usted con más información y conmovisión noticias. Muy buenas noches. Muy bien Oscar Mario, muchísimas gracias por su completa información. Y 80 aprendices del SENA llegaron hasta el Consejo de Medellín para denunciar que hoy no tienen los espacios adecuados para su formación. Además, aseguran que el hacinamiento en el que están los ha llevado a recibir sus clases hasta las escaleras de la institución. Según los estudiantes del SENA, en la actualidad existe una sobreoferta de unos 13 mil alumnos que estaría ocasionando que las clases no sean dictadas en salones sino en escaleras, zonas verdes e incluso en la cafetería. En este momento tenemos deficiencias también en la contratación, tanto a nivel administrativo como a nivel de instructores. Es increíble que unos instructores de una formación profesional tengan contratos de cinco meses. ¿Qué formación profesional va a poder tener una continuidad y un progreso? Esto es increíble. El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverría, aseguró que ante esta difícil situación mediará ante el gobierno nacional para que a estos estudiantes se les garantice una formación técnica integral y digna. Buscar un encuentro entre el director nacional del SENA, que entra a elaborar el próximo primero de marzo, el director regional del SENA, que hay uno encargado y que es de nombre a Mauricio, y entonces que hayan unos compromisos en estos temas y cumplirlos. Los estudiantes aseguraron que continuarán con sus protestas pacíficas al interior del SENA para que las directivas nacionales solucionen sus inconformidades, con el objetivo de salir al mundo laboral mejor preparados. En otras noticias, el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, reiteró su apoyo al proyecto Autopistas de la Montaña y aseguró que dividirlo, como sugiere el gobierno, se va a intentar contra su viabilidad cronológica y financiera. Ese no es un proyecto antioqueño, eso es un proyecto de la competitividad nacional. Ustedes me oyeron decir que esa carretera debía llamarse era Quito-Cartagena o Santiago de Chile-Los Ángeles. Esto de la Autopista de la Montaña es apenas un pedacito de la integración continental. Entonces, es un proyecto de inmensa importancia que necesita que se empiece. Ojalá ya tuviéramos frentes de trabajo abiertos. Pero bueno, ya por lo menos sabemos cuánto vale. Eso no se sabía hace cuatro años. Porque con lo que se decía que se podía hacer, no hubiéramos alcanzado ni para la cuarta o quinta parte del proyecto. Entonces, ya sabemos cuánto vale. Hay los recursos privados que se quieren vincular a eso. Hay los recursos públicos para la contrapartida. Yo sí espero que rápidamente el gobierno pueda abrir los concursos correspondientes para que esta obra sea una realidad. Por lo menos antes de que nos muramos, ¿no? Y mucha atención que con un Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, la nueva administración municipal inició la creación de estrategias que buscan proteger a las mujeres, especialmente de las agresiones de las que son víctimas. Durante el cuatro año anterior, Medellín reportó 4.500 casos de mujeres víctimas de violencia de género que fueron atendidas psicológicamente, cifra que la actual administración municipal no quiere repetir. Es por esta razón que desde ya y con un Consejo de Seguridad para las Mujeres, se inició con la creación de las estrategias para que los derechos humanos no se le sigan vulnerando a esta población. Decir que un 75% de hombres que se encuestaron consideran que si los hombres están bravos es mejor no provocarlos. O por ejemplo, decir que el 32% de los hombres consideran que son capaces de controlar a las mujeres. O un 41% decir que el papel más importante de las mujeres es que cuiden la casa y que cocinen. Todavía son pensamientos muy retrógrados. La Alcaldía de Medellín es consciente que aún falta mucho trabajo por realizar para que muchas mujeres sean respetadas. Pero dentro de sus planes está la de incrementar los procesos de sensibilización para que esta población sea valorada en su conjunto. Donde tenemos que tener unos centros de atención, ayuda psicosocial, prepararnos también por si la mujer no tiene absolutamente de ninguna cómo solventar su vida económicamente, también habrá que pensar en eso. En definitiva, las mujeres ahora tienen una administración municipal a la que pueden acudir a expresar sus inconformidades, ya sea por la violencia intrafamiliar o por la violación de otros de sus derechos humanos. Mucha atención, según la diputada Orfanelli Henao, por el hacinamiento y la infraestructura de la cárcel Bellavista, estaría a punto de vivir una tragedia similar a la ocurrida en la penitenciaría de Honduras, en donde murieron más de 350 reclusos. Según la diputada Orfanelli Henao, la cárcel de Bellavista está tan vulnerable a cualquier tragedia que fue construida para 2.800 presos y hoy alberga unos 7.000, situación que en caso de emergencia sería incontrolable para las autoridades. Por eso, hoy le pide al gobierno nacional soluciones efectivas a esta problemática. Sacarle a Bellavista 1.500, 2.000 internos, eso no hace, o sea, no pasa nada. Se sacan, en Medellín se sacan 1.000 internos y en menos de 15 días tenemos otros 1.500. Entonces, hoy sabemos y tenemos que prepararnos para eso. Según la diputada, la cárcel Bellavista ya cumplió su vida útil y ya no es un lugar digno para tener a los presos, especialmente porque es un espacio en donde ya no existen garantías de convivencia, además de los problemas que generen salubridad, seguridad alimentar y resocialización. Es una estructura que la única solución que tiene hoy la cárcel de Bellavista de assassinarla y de que haya dignidad para los internos es construirla nuevamente, sea en el mismo sitio o sea en otro sitio. La corporada le pide al gobierno nacional soluciones verdaderas a esta problemática y que no se espere a que en esta penitenciaria existe una tragedia de grandes magnitudes para tomar los correctivos necesarios. El Comité Paralímpico Colombiano espera que luego de la destacada participación de la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos, se logre en Londres unos resultados históricos para el país. Cerca de 55 deportistas están ultimando sus entrenamientos para desempeñarse de la mejor manera en la máxima categoría del deporte paralímpico. Más o menos en Guadalajara participamos en 11 categorías de distintas disciplinas deportivas, entonces algunas específicas para imidentes, otras para personas con parálisis cerebral, otros deportes para personas con discapacidad física. Los discapacitados que practican deporte esperan apoyos más decididos de los gobiernos departamentales y municipales. Aquí en el departamento hay clubes y hay ligas constituidas por tipo de discapacidad que digamos en el municipio, la alcaldía debe estar el registro, o si no a través de nuestra página cpccolombia.org, que sería la página del Comité Paralímpico Colombiano. Finalmente esperan que una vez se tenga un nuevo departamento administrativo del deporte y se vean los resultados de la jornada paralímpica mundial, aumente la inclusión de los discapacitados en las actividades físicas. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Toda la fibra de la avena está en el planeta de Tutti Frutti. Con Tutti Frutti Avena, si estás bien, estás Tutti. Tutti Frutti. ¡Ajita el sabor y tómate la avena! ¡Llegó la ganatómbola con millones todos los días! La rifa más grande de Antioquia. Gánate bonos de compra por un millón de pesos. Un premio semanal de una moto. Más tarjeta débito por un millón de pesos. Y una camioneta más tarjeta débito por 16 millones de pesos. Apresúrate, quedan pocas boletas. ¡Fácil! No, fácil, manejaron a Quimco. Quimco, motos fáciles de manejar con el respaldo de Auteco. Hotel Lago Tours, el mejor destino turístico en San Jerónimo. Disfruta de la naturaleza e increíbles sitios de recreación. 56 cabañas, 7 piscinas, toboganes, canchas deportivas, turco, sauna, juegos de salón, lago y mucha diversión. 352-3306 En tu cocina tendremos deliciosas preparaciones en la semana del 20 al 24 de febrero. El lunes tendremos un exquisito misto de carnes blancas. El martes tendremos un delicioso lomo de cerdo en salsa de chiles y arroz con aconjolí. El miércoles tendremos un delicioso postre de tiramisú. El jueves nos deleitaremos con un delicioso solomito de cerdo en salsa caribeña. Y el viernes terminaremos la semana con un delicioso pescado a la vera cruzana. Como ven, son deliciosas preparaciones. Los esperamos de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana aquí en el canal Cosmovisión. Cosmovisión TV en tu mundo Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo Esta tarde en la presentación de su nuevo vehículo para el mercado, la compañía ensambladora Sofás anticipó las perspectivas para el 2012. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero José Fernando Gil. José Fernando, buenas noches. Y este lanzamiento de este vehículo impactará positivamente las proyecciones y el empleo de la compañía. Sandra, buenas noches. El nuevo presidente de Sofás, a Luis Fernando Peláez, ha presentado un vehículo que entra al segmento de 4x4. En este proyecto la ensambladora ha invertido más de 22 millones de euros y con él esperan impactar positivamente la generación de empleos en la planta de envigado. Es un impacto grande, o sea, inicialmente con el Duster, con este inicio hemos generado más o menos 400 empleos adicionales. Y depende de la evolución, si tenemos el mismo suceso que hemos tenido en Brasil, en Argentina, podemos estar hablando de utilizar nuestra capacidad disponible y generar una buena cantidad de empleos adicionales. Con este vehículo esperan aumentar la producción en Sofás a de 50 a 70 mil unidades anuales. De ellas, cerca de la mitad, irían al mercado mexicano. Frente al tema de Venezuela, esperan que si se concretan los acuerdos y las relaciones que van por buen camino entre Colombia y Venezuela, pues también puede incrementarse la producción de las diferentes plantas que tiene Sofás en el país. Pero todo depende del tratado, del convenio, mejor dicho, que se va a firmar entre Venezuela y Colombia. Venezuela, sabéis perfectamente que está en este momento y todavía ambos gobiernos no firmaron el convenio automóvil. Sandra, finalmente le cuento que Denis Bavier, director de operaciones de Renault para América Latina, manifestó que la compañía se encuentra en oposición del próximo tratado de libre comercio que se espera firmar entre Colombia y Corea, por el impacto que esto traería en los empleos que ellos generan en las diferentes plantas. Esta es la información que manejamos. Buenas noches, continúe usted con más información en el estudio. Bien, José Fernando, muchísimas gracias por su completa información. Y expertos consideran que las empresas colombianas tienen preocupantes niveles de competitividad en materia tecnológica para enfrentar los tratados de libre comercio que están a punto de entrar en vigencia. La situación se acentúa entre las pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de empleo. Entre otras razones, porque los empresarios no ven la tecnología como una herramienta para ser competitivos, sino como una amenaza porque les implica formalizarse. En ese análisis nosotros tenemos algo que llamamos un mapa de maduración y nos permite saber si una empresa está en un estado 1, 2, 3 o 4. Y nos comparamos además con países desarrollados y en el resto del mundo. Lo que nosotros hemos podido ver es que la mayoría de las empresas colombianas están en el estado 1 y 2 y obviamente el estado ideal es el 4, entonces hay mucho trabajo por hacer. Para los expertos, la adopción de tecnologías es necesaria para cuidar los clientes, empleados y proveedores de una manera eficiente en un escenario globalizado. La preocupación de un pequeño empresario no es tanto que no la pueda pagar porque si ustedes se dan cuenta y si uno ve lo que es la microfinanciación y la microbanca, son los que mejor pagan. O sea, finalmente la gente sí puede tener acceso de alguna manera a los recursos y pagar. Lo que pasa es que el problema de ellos es de flujo de caja. Concluyen los expertos que desde el punto de vista de precios y facilidades, hoy es mucho más accesible la tecnología que es necesaria en todas las organizaciones, en especial en las que son muy flexibles y livianas, donde se compite con organizaciones similares en otros sitios del mundo. Y según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, Andy, Luis Carlos Villegas, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos debe entrar en vigencia antes de finalizar el primer semestre del presente año. El dirigente gremial sostuvo que el ministro de Industria y Comercio les ha dicho que en materia legislativa, de manuales de procedimientos, adopción de normas internas, en el Congreso y en la Corte Constitucional se ha avanzado en un 85%. Para los otros temas institucionales, tipo INVIMA, ICA, aduanas, impuestos, hay unos cronogramas que están alrededor de 60 días de aquí para adelante, de manera que yo espero que hacia el final de este primer semestre estemos ya con el proceso de implementación. Villegas espera que en la Cumbre de las Américas, con la presencia del presidente Obama, se debe anunciar la vigencia plena del Tratado con Estados Unidos. Frente al Acuerdo Comercial con Venezuela, esperan que se implementen nuevas partidas, que hacen parte del comercio histórico con ese país. Son unas partidas que hemos estado exportando a Venezuela en los últimos años y que es necesario que tengan la misma preferencia que Venezuela le da a los Estados Unidos. En el gremio de los industriales esperan que a pesar del desmonte de la sobretasa de la energía y el gas, se realicen más esfuerzos porque esta es la más costosa de Latinoamérica, con excepción de Brasil, y así es muy difícil ser competitivos. En otro plano de la información, en el año internacional del cooperativismo, Confiar entregó los resultados del ejercicio de 2011, en el cual se destacan sus crecimientos en activos, patrimonios, excedentes, aportes y créditos externos. Las cifras de la cooperativa en promedio en 2011 crecieron un 25%, destacándose las captaciones que crecieron el 11% y el cambio en la composición de la cartera, restando importancia a la de consumo y aumentando nuevas líneas de crédito. Estoy hablando de unos activos que superaron los 450 mil millones de pesos y el principal rubro de este activo es la cartera, que no solamente superó 400 mil millones de pesos, sino que logró una composición donde ya la cartera de consumo es solamente el 50%, porque hemos cedido espacio para otras líneas de crédito, como el crédito comercial solidario, lo que tiene que ver con crédito emprendedor, microcrédito. La cooperativa que en 2012 cumple 40 años ha destinado en los últimos 3 80 mil millones de pesos para apalancar créditos de vivienda. Estamos interviniendo en 25 proyectos de solución de vivienda que nos han permitido no solamente los resultados que hoy mostramos, sino los que vamos a mostrar. En este año, 2012, vamos a lograr soluciones de vivienda por más de 3 mil. Acabamos de firmar un convenio para hacer un proyecto más en el municipio de Bello que implicará 1.500 soluciones. En la cooperativa, que tiene un patrimonio cercano a los 65 mil millones de pesos, aseguran que el modelo solidario y cooperativo se ha vuelto una alternativa ante la crisis del modelo económico que ha colapsado en varios países, principalmente europeos. Una pausa para comerciales y ya volvemos con el panorama nacional. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovision.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336, extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Vuelve a la Feria Espumas Medellín. Del 15 al 29 de febrero, visítanos en nuestra sala de ventas. Aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones, colchonetas y almohadas. Toda la vitamina C de la guayaba está en el planeta de las frutas. Con Tutti Frutti Guayaba, si estás bien, estás Tutti. Tutti Frutti. Aquí está el sabor y tómate la guayaba. Al principio solo me informaba cuando mi papá oía la radio. Después empecé a ver titulares de los noticieros y leí algo en internet. Hoy mis días empiezan con las noticias que me cuentan lo que pasa en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Después de informarme, quiero entenderlo todo. El colombiano ha cambiado. Descúbrelo este 6 de febrero. Ah, fácil. No, fácil, manejaron a 5. 5, motos fáciles de manejar con el respaldo de Auteco. Vuelve a la Feria Espumas Medellín. Del 15 al 29 de febrero, visítanos en nuestra sala de ventas. Aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones, colchonetas y almohadas. Esta semana en Belleza con Estilo, el lunes practiqué en casa un masaje craneal para prevenir la caída del cabillo. Martes, mitos y realidades de la homosexualidad. Miércoles abriremos el consultorio para que despeje sus dudas ginecológicas. Jueves, todo lo que usted debe saber sobre las líneas de expresión. Y el viernes de moda, tendencias en trajes de baño para el 2012. Y así con Estilo. Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo... Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Las autoridades preparan el retorno de las familias que debieron de huir en la localidad de Caloto, en el Cauca, tras los enfrentamientos que dejan un saldo de tres militares muertos y más de 200 personas desplazadas. El corregimiento del Palo, en el municipio de Caloto, sigue afrontando una tensa situación de orden público. Un resguardo indígena compuesto aproximadamente por 250 personas tuvo que abandonar el terreno por los enfrentamientos que se presentan entre militares y el grupo de las FARC. Desde tempranas horas de este lunes, tanques del ejército arribaron al municipio, en donde recibieron ataques con morteros artesanales. Se presume que alias Jaimito, el sexto frente de las FARC, es el responsable de los ataques que hasta el momento dejan tres militares muertos, otros 11 más heridos y cuatro guerrilleros abatidos. Durante una hora, la guerrilla de las FARC retuvo a los pasajeros de un bus, el cual posteriormente incineraron, asesinando al conductor. Los hechos se presentaron en la vía Pereira-Quibdó. Según el reporte preliminar, el bus que viajaba por la vía que comunica Pereira con Quibdó fue incinerado por guerrilleros de las FARC. Las primeras informaciones apuntan a que los subversivos habrían instalado un retene ilegal en el cual quemaron el bus de la empresa Flota Occidental y asesinaron al conductor identificado como Otoniel Rincón, quien recorría la ruta hacia el departamento del Chocó. Las autoridades inspeccionan el lugar para dar con los detalles que esclarezcan los hechos y den con el paradero de los responsables. El gobierno nacional rechazó la propuesta de tregua bilateral que presentó el ELN. El vicepresidente Angelino Garzón aseguró que lo primero que deben hacer los guerrilleros es acabar con los actos violentos y liberar a todos los secuestrados. Se dan las primeras reacciones del gobierno frente a la propuesta hecha por el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ELN sobre una eventual mesa de diálogo para buscar una salida pacífica al conflicto armado del país. El gobierno no ha recibido ninguna carta y por lo tanto nos queda muy difícil opinar sobre una carta que no ha recibido el gobierno, pero el gobierno quiere ser reiterativo en que lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, las puertas de la paz no están cerradas, pero ponemos condiciones públicas, lo ha dicho el presidente, libertad sin condiciones de todas las personas secuestradas, cese de la práctica del terrorismo, del secuestro, del narcotráfico, cese de la práctica de las minas antipersonas, pongan en libertad niños y niñas y adolescentes que han reclutado forzosamente y lo más importante, tomen la decisión de abandonar el camino de la violencia. El vicepresidente Angelino Garzón aseguró que al igual del intento fallido del Caguán, Colombia no deberá repetir la misma historia. Ya eso es historia patria, ya eso es historia patria. No, yo creo que lo más importante es que cualquier diálogo con la guerrilla tiene que tener como principio de que ellos abandonan el camino de la violencia y que el diálogo no es una estrategia de guerra. Frente a la dilatación por parte de las FARC para las próximas liberaciones exigió que no jueguen más con los sentimientos de los colombianos y que la voluntad del gobierno siempre será que ellos regresen sanos y salvos a sus hogares. Luego del acuerdo logrado con los controladores aéreos, el gobierno nacional espera que se normalicen las operaciones en los terminales aéreos del país. Satisfecho se mostró el sindicato de controladores aéreos del país tras el acuerdo logrado con el gobierno nacional que aumenta en un 30% el sobresueldo que reciben actualmente e incorpora 35 nuevos funcionarios. Evidentemente nosotros vamos a continuar prestando nuestro servicio dentro de la normatividad vigente, así ha sido siempre. Los retrasos que lamentablemente se han venido presentando e incluso se han incrementado durante los últimos meses no obedecen efectivamente a este ciclo de negociaciones, obedece estrictamente a un tema meteorológico y a un tema de capacidad del aeropuerto El Dorado. Entre tanto las autoridades aeronáuticas esperan que las operaciones aéreas se normalicen luego de las dificultades registradas la semana pasada que se atribuían a los cierres en algunas pistas por obras, al clima y a la operación reglamento adelantada por los controladores. Poder determinar de estos números de operaciones que tuvieron demoras, tanto fue el aporte de acción o misión de los controladores de tránsito aéreo, tanto fue el aporte de meteorología, tanto fue el aporte de la intervención en pistas, ahora también la intervención en pistas estaba programada con anterioridad, había sido concertada con la industria, había sido advertida con horas específicas y fechas. Hasta el mediodía del lunes la aerolínea Bianca registraba 14 vuelos cancelados, mientras que Satena reportaba un cierre. Una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. En 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre en llegar a la luna. Cien años bien contados es un resumen de la historia desde 1912 hasta el 2011, una obra coleccionable única, investigada y seleccionada por el equipo periodístico de El Colombiano. Un fascículo todos los martes a partir del 14 de febrero. El Colombiano. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Hola, y a continuación les presentamos una gran variedad de marcas a precios que usted no encontrará en otro lugar. Estos son los recomendados para esta semana. Mazda Alegro Hatchback 1.6, modelo 2004, 91.190 kilómetros, 18.900.000. Dayatsu Terios 2008, 100.456 kilómetros, 36.900.000. Toyota Prado Ego Maz 2.7, modelo 2006, 94.150 kilómetros, 36.900.000. Mazda 6 All View 2.5, sedán, modelo 2010, 21.556 kilómetros, full equipo, 57.900.000. Mazda CX-9 3.2, modelo 2008, 44.380 kilómetros, 72.200.000. Excelentes ofertas. Y recuerde, estos vehículos están avalados por los concesionarios, lo que le garantiza mayor seguridad y mayor tranquilidad en el momento de hacer su negocio. Si usted ya vio el que está buscando, por favor, márquenos, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Más adelante, espere nuevas ofertas. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. En las próximas emisiones de La Buena Vida, cuida de tu salud con nuestros médicos especialistas. Aprende cómo tener relaciones exitosas con nuestra guía de crecimiento personal. Muchos de nosotros hemos olvidado la palabra respeto, y es porque no sabemos que el respeto es considerar que algo o alguien tiene valor. Te mostraremos cuáles son las películas favoritas a ganarse los premios Oscar. Y disfruta con los artistas más importantes de la música, solo aquí, en La Buena Vida. La Buena Vida. Cosmovisión TV en tu mundo. Bien, hasta aquí esta emisión. Los esperamos de nuevo a las 11 de la noche, mañana en nuestro horario habitual. Los dejamos con el resumen de las principales noticias del día. Feliz noche. En primer debate, Consejo aprueba modernización de la Alcaldía de Medellín. Alcaldía inició creación de estrategias para garantizarle los derechos humanos a las mujeres en la capital antioqueña. Diputada de Antioquia pide intervención urgente en la cárcel bellavista para evitar tragedias similar a la de Honduras. Con crecimiento en resultados, Cooperativa Confiar cerró el año 2011. Aprendices del SENA en Medellín denunciaron que están sin garantías para su formación. Colombia debe superar atraso tecnológico para comenzar tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Según expertos, hoy existen mayores facilidades para adoptar nuevas tecnologías. La ANDI confía en inicio del TLC con Estados Unidos antes del segundo semestre de 2012. Industriales colombianos reiteran apoyo al proyecto Autopistas de la Montaña. Autoridades preparan retorno de desplazados por combates en el Cauca. Guerrilleros de las FARC incineraron un bus y asesinaron a su conductor. Gobierno Nacional rechazó propuesta de tregua bilateral del ELN. Tras acuerdo con los controladores, avanza normalización de las operaciones en terminales aéreas del país. Exalcalde de Medellín afirmó que es hora de replantear proceso de reinserción con los paramilitares. Cosmovisión, TV en tu mundo. Cosmovisión, TV en tu cocina, los vegetales. Cosmovisión, TV en tu cocina. 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 Gracias.